La Roma clásica es sin duda alguna uno de los pilares fundamentales del mundo occidental. Aunque su imperio se extinguió hace ya más de 1500 años, su legado político, cultural y tecnológico todavía es visible hoy en día. Los romanos fueron una civilización de grandes constructores y sus innovaciones en tecnología fueron insuperables durante muchos siglos. En este vídeo veremos 7 innovaciones que hicieron que Roma marcase la diferencia. Los romanos dotaron a sus ciudades de unos excelentes servicios sanitarios, incluyendo baños públicos, cloacas, fuentes o termas. No obstante, ninguna de estas comodidades habría sido posible sin los acueductos. Estas estructuras fueron desarrolladas en el siglo IV a.C., con el objetivo de transportar agua hasta el centro de las ciudades. Los acueductos redujeron drásticamente la dependencia de fuentes de agua cercana, además de ser fundamentales para mejorar la salud pública de los grandes asentamientos. Los romanos no fueron los inventores de este concepto, ya que sistemas de canalización habían sido desarrollados antes en Egipto y Oriente Próximo. Sin embargo, los romanos llevaron esta idea a la perfección, gracias a su excelente arquitectura. Dado su éxito, numerosos acueductos fueron construidos a lo largo del imperio, transportando agua desde grandes distancias. Muchas edificaciones romanas han llegado hasta nuestros días gracias al hecho de estar construidas uniendo los materiales con cemento. Obviamente, el cemento romano es mucho menos duro que el que tenemos hoy en día, pero ha demostrado tener una longevidad impresionante. Su fórmula combinaba materiales de origen volcánico para crear una pasta de gran durabilidad. Esta fórmula aguanta las condiciones extremas, como la inmersión en agua marina. Es llamativo el hecho de que el cemento actual muestra unos índices de degradación más altos en las mismas condiciones. Durante buena parte de la historia, el soporte por excelencia para realizar obras escritas eran las tablillas de arcilla o los pergaminos. Los romanos rompieron estos conceptos al crear los códices, un conjunto de páginas unidas gracias a una encuadernación. Estos libros primitivos estaban realizados con tablillas de cera. Más tarde, ese material sería sustituido por la piel de animal, la cual se asemeja mucho a los libros que manejamos hoy en día. Aunque este material era más caro, ofrecía ventajas con respecto a las tablillas tradicionales. Se podía doblar, raspar para corregir errores e incluso lavar. El uso del códice no comenzó a popularizarse hasta los primeros siglos de nuestra era, siendo los cristianos uno de sus principales usuarios. El imperio romano llegó a controlar enormes territorios en Europa, el norte de África y Oriente Medio. Para administrar semejante coloso, los romanos construyeron el sistema viario más sofisticado del mundo antiguo. Dichas carreteras fueron construidas combinando capas de tierra, gravilla y adoquines de granito o roca volcánica. El diseño y la construcción seguían un proceso muy meticuloso, realizando trazados que permitían el drenaje del agua. La principal causa de expansión de este sistema viario fueron las conquistas militares y la necesidad de mover rápido a las legiones romanas. Aunque más tarde, las carreteras fueron fundamentales para el desarrollo de la economía. Se levantaron miles de kilómetros de estas vías, las cuales estaban acompañadas por construcciones auxiliares para mejorar sus prestaciones. Cada cierta distancia había lugares de descanso e indicadores que daban información a los viajeros. La base del sistema legal romano estaba en las llamadas 12 tablas, un compendio de leyes fundamental realizado durante la época republicana. Esas 12 tablas regulaban los procedimientos en torno a la propiedad, la religión y el divorcio, además de enumerar un conjunto de castigos aplicables a los más variados delitos. Su importancia radica en que se trata del primer intento de unificar, sistematizar y hacer público el derecho romano. Mucho más tarde, en el siglo VI después de Cristo, el emperador Justiniano intentó sintetizar toda la historia legal de Roma en un único compendio. Su influencia en el mundo es enorme, ya que este código legal romano sirvió de base para numerosos sistemas legales en el futuro. Aunque suena un poco raro, los romanos inventaron el antecesor del periódico. Las acta diurna o archivos diarios estaban escritas sobre planchas de metal o piedra, siendo expuestas en el foro romano para ser vistas por todos. Hablaban sobre las campañas militares, los gladiadores y pequeños acontecimientos de la ciudad, como nacimientos, política, juicios, etc. También había un tipo de actas especiales, las llamadas acta senatus, las cuales registraban la actividad de esa institución. Julio César mandó hacerlas públicas, pero más tarde el emperador Augusto restringiría el acceso a las mismas. En muchas culturas antiguas se empleaba el calendario lunar para medir el tiempo, y Roma no sería una excepción. Los primeros calendarios utilizados en Roma sufrían importantes desajustes, teniendo que introducir un mes extra cada ciertos años para volver a equilibrarlo. Durante el mandato de Julio César se instituyó un nuevo calendario, llamado Juliano en honor a este. Este calendario era casi idéntico al actual, pero erraba en 11 minutos el cálculo del año solar. Con el tiempo esto produjo un pequeño desfase, de modo que la Pascua de finales del siglo XVI estaba adelantada en 10 días. Entonces el Papa Gregorio introduce unas modificaciones, dando lugar al calendario actual.